¿Vamos? ¿Por qué es este que vuelve a la gente? ¿No es porque? ¿Está ahí está? ¿Este es casa toda, no? ¿Este es casa toda? Sí, es casa toda. ¿Ve? ¿Sí? ¿V a la palanca? Están aquí. Están aquí, ¿ 세 es casa todo? ¿Nos dimos Raquel? ¿ ¿Abul? ¿De casa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video